Tu Monitor Virtual es una estrategia pedagógica que se desarrolla desde la Dirección de Recursos Tecnológicos para el Aprendizaje y consiste en una serie de capacitaciones online totalmente gratis, donde el objetivo principal es capacitar a toda la comunidad secarense en el uso de herramientas digitales, las cuales pueden ser implementadas en la vida académica, personal y laboral. La estrategia se viene implementando desde el año 2020, con una asistencia aproximada de 50 a 130 personas en cada encuentro digital, capacitando a la comunidad con más de 30 herramientas digitales que les han permitido adquirir habilidades y destrezas en el desarrollo curricular y planes de estudio. Capacitate ahora con nosotros y actualízate en el uso de herramientas digitales.